... ...muchos años, cuando digo muchos años es 15 años... ...desde la primera piedra que se puso de este metro... ...15 años en los que hemos estado todos... ...pues sufriendo polvos, incomodidades, problemas en la ciudad... ...y en la que parecía que nunca se iba a acabar este gran proyecto... ...que supone el transporte suburbano, el transporte a través del metro de Málaga. Y hoy hemos conseguido y hemos podido ser testigos de uno de los grandes hitos... ...de los hitos del metro de Málaga... ...al momento en el que los dos túneles, esos dos túneles que estamos viendo... ...atraviesan por debajo precisamente del Guadalmedina... ...del cauce del río Guadalmedina... ...se dan por fin la mano para hacer posible la llegada del suburbano... ...precisamente a lo que todos los malagueños ansiamos... ...que es al corazón de la ciudad de Málaga. Más de 6,6 millones de euros... ...y más de cinco meses y medio de ejecución... ...y el inicio de las obras ya anuncio que va a ser inminente... ...que cumplamos nuestra palabra... ...siempre que las circunstancias lo permitan... ...los gobiernos tenemos que ser sensatos... ...pero al mismo tiempo tenemos que ser rigurosos... ...cuando hacemos anuncios... ...cuando nos comprometemos con el conjunto de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!